Votación 76-24 para Reven. Estoy muy nervioso, yo, que no vivo con Reven. Calla, calla, Albert, que yo me estoy de los nervios. Vienen dos grandes. Vienen a dejarse la piel. Vienen a marcar historia en la velada del año. Quiero que le hagáis un fuerte ruido. Por favor, que entre con la canción de la excavadora esa. Obviamente. A mí de primeras no me impone decirlo. Es que ya Gerin ponía muchísimo, tío. En la esquina roja, quiero que le hagáis un ruido también a Reven. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, que no cabe, loco. No sé, yo aquí apuesto por el millor, pero en verdad quiero que gane Reven. Acompañado en la esquina por Toño, su amigo, y Ciro, diamante 2. Vamos a hacerle un ruido a Emilio R. Claro, que se llama Emilio, loco. Esquina roja. Procedencia de Empuria Brava. Con 10 kilos menos que hace 4 meses, o sea. 76 kilos catalanes. Calzón negro. De Telefero a Invento de boxeador. En la esquina tenemos a Sandro Martín. A Cender, un ruido a Guay a Reven. Ole, ole. El huerbu. Todo el mundo gritando por ahí, tú. Este último combate, el millor contra Reven Under, se viene, se vino, llegó el momento. Pase lo que pase, es increíble que hayamos llegado a este momento. Yo creo que ni tú te lo creerías cuando lo dijiste en el streaming de Reven. Estamos aquí. Se van a pegar… Cinco asaltos. Empieza. Comienza el primero. De momento, Albert, inicio bastante tranquilo. No ha sido tan agresivo como el de los otros dos combates. Es un combate a cinco asaltos, hay que recordar que las fuerzas hay que reservarlas de otra forma. Claro, yo creo que los otros han sido tres combates, pero más intensos, ¿sabes? Estos son cinco. Al final hay que aguantar. Estoy muy nervioso. ¿Qué me está pasando, Ander? Estoy muy nervioso. Nivel importante. ¡Qué bien! ¡Pues con la primera de Reven! ¡Que le engancha ya al millor! ¡Que sufre un poquito, Ander! La primera calzada del millor. Recordemos que en teoría debería haber diferencia de cardio a favor de Reven en este caso. Reven, que ha salido a correr. El millor, yo creo que efectivamente está haciendo tiempo. Desde hace cuatro meses, consiguiendo… Ahí está el centro del cuadrilátero. Y sobre todo en cuanto a postura, en cuanto a movimientos… Bastante limpio, ¿eh? A la que ha bajado un poquito la guardia. Un momento, Reven ha estado atento y ha lanzado dos golpes. Eso es una muy buena señal de que está metido en el combate. Mucha gente decía que tiene miedo a los golpes, que no sabe pegar. Lo decía antes Jaime, Albert. El ring dice toda la verdad de todo, ¿eh? Sí. Yo creo que cuando empezó a entrenar, sí que tenía demasiado respeto. Pero, amigo, el respeto llega un momento que se pierde y yo creo que Reven le ha perdido completamente el miedo a esto. Un momento, el árbitro que no intermine a Ander. Pelea bastante limpia ante el millor y Reven les ha dejado jugar bastante, ¿eh? Jueguen, jueguen, ¿no? Sigan, sigan, sigan. Como diría Raúl Guerrero. Todo José Luis. Fijaos en la izquierda de Reven, que puede ser la clave del combate. Un combate que se va a desarrollar lento. Esa izquierda que va lanzando es la que marca un poquito. Los jueces van viendo que va tocando, aunque no haga daño, pero va tocando. Y si va round-around, se lleva al combate. Yo los nervios que tengo ahora mismo, la verdad que… Está pa' mirar la izquierda a la derecha. ¡Ostras, que mete, eh! ¡Toma, toma! Se viene a la enganchadora Antonio, la venganza. La enganchadita. El primer abrazo del millón, Albert, ¿te ha conectado? Le ha hecho daño. La movida está al casco. Le ha hecho daño, le ha llegado muy duro. Reven, que para mí incluso me está sorprendiendo que haya llegado que bien al cuerpo ahora. Me está encantando el inicio de Reven en este primer asunto. Me sorprende porque ahora… Yo creo que se puede decir ya que está en el combate. La táctica de Reven era empezar tranquilo. Como decimos, en teoría tiene diferencia de cardio. Son cinco asaltos. Quería Ander jugar un poco al tercer, cuarto, quito asalto. Me está gustando el combate. Yo lo veo muy loco a Reven. No sé si va a aguantar cinco asaltos. Con esos golpes, Ander. Conociendo lo que te iba a decir. Además, al rival, ¿no? Cuidado ahí. A ver, el millón ahora se viene un poquito arriba. Viene el millón, eh. Ha conectado. Le ha metido la mano a Ander, eh. Cuidado, bien. Respondiendo Reven ahora. Qué buen combate estamos viendo, Ander, eh. Me está sorprendiendo el nivel del combate. Que estos tipos… Porque en teoría era el peor con diferencia. Estos tipos no solo no boxeaban, no hacían deporte. Y miren lo que estábamos viendo. La disciplina de Reven desde febrero ha sido no fallar ni un día de lunes a sábado durante cuatro meses. O sea, que se ha metido más de 150 entrenamientos, Ander, entre pecho y espalda prácticamente, eh. Y que hoy se resumen en estos cinco asaltos. Y veremos si sale victorioso. Qué bien ahora. Ahora viene el millón. Qué bien Reven con estos jabs. Fantásticos llegando al rostro. Pero luego la quería meter la derecha por fuera. Se están intercambiando mucho. Están gastando demasiada gasolina. Un poco en el barro ahora, eh. Sí, sí, sí. Un poquito loca ahora. Yo creo que gastando demasiada energía e intenta meter ese gancho de derecha el millón, que tiene manos potentes también, eh. Tapado, bien tapadito ahora Reven, sabiendo que tiene que aguantar bien con su defensa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ivan! ¡Árbitro, árbitro, díselo! Bueno, eso es parte del juego psicológico. No me extrañaría que Toño le haya dicho que ese tipo de cosas le pueden sacar del combate ahí a Reven. Bueno, primera de cinco. Cuando no tocaba, eh. Sí. Veremos a ver. Ya estamos en el descanso. Yo creo que por muy poco Reven. Se lo voy a Reven. Segundo salto. Desde tu sinceridad absoluta. Desde mi sinceridad, os lo prometo, que yo jamás cuando cometo un combate tengo partidismo. Desde mi sinceridad absoluta. Bueno, que lo puedes decir, que Reven y el millón te dan igual. Nada más fuerte el millón, eh. Digámoslo claro, ¿no? Sí. Sinceramente, sí. Pero me ha gustado un pelín más Reven, pero puede cambiar. Me está sorprendiendo para bien al millón, eh. No sé si es porque ha sido el primero, pero lo estoy viendo bastante digno los dos en general. Sí, muy digno. Y mantiene la posición arriba, las manos no las bajan, que eso es sinónimo de cansancio habitualmente. No puedes más bajar las manos. Las dos tienen la guardia arriba. ¡Eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Te ha vacilado el millón! Haciéndola de sacar el emoticón en el LoL. Ahí es cuando le quiere desconcentrar a Reven. Sí, Ander, o sea, Albert, desconcentrar o picar más a Reven, eh. Cuidado, porque es arma de doble filo. Es un poco lo de Cristiano Gunaldo, eh. Sí, un poco te desconcentra o… ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bien, que bien! ¡Ah, vale, va, que le engancha tú! Está enganchada, eh. El árbitro interviene un poco, ahora no. Está… Ha perdido el estilo. Cuando tú empiezas a perder el estilo, también es un sinónimo de cansancio. Hay rencor en esta partida, eh. O sea, dónde está en este combate. Y es lo que el error que ha cometido el millón. Y ahora está atacando bien al cuerpo, además. ¡Pelega agresiva, Albert, la verdad, eh! ¡Pelega agresiva, eh! Nos está sorprendiendo quizás… Está pegando con ganas. Pero está siendo una pelea agresiva, eh. Muy buena, muy buena. Los dos tienen su… Yo quiero saber cuándo uno de los dos va a estar ya, porque a cinco asaltos… Ese es el problema. Yo creo que no llegamos. Yo creo que no llegamos. Qué bien. Ahí la buena respuesta esperando a la contra. Es que, Albert, es lo que tú dices. Ojo al cuarto asalto, que igual alguno no puede ni respirar, eh. Si llegan es una locura. Poco, poco. Creo que se va a embarrar un poquito el combate y es lógico. Lo que estábamos viendo, ese nivel, a cinco asaltos no lo hacen muchos pros. Los profesionales debutan a cuatro asaltos. Sí. Y los amateurs creo que son tres. Los amateurs tres por tres, pero los profesionales debutan a cuatro. De hecho, Ander ya decía a Toño, ¿no? Buscamos una pelea de bar. Se lo dijo. Y el árbitro cuando escuchó eso dijo ¿Quién lo ha dicho? Que venga conmigo a hablar. Qué bien, atacando al cuerpo. Tira primero arriba y luego abajo al cuerpo. Lo ha hecho ya varias veces. Creo que eso es Made in Sandor. Lo hace un poquito mejor cuando lo hace sus combates, pero es su estilo. ¿Qué más depurado? Sí, un pelín más. Quizás Sandor es mejor que Reven, ¿no? Sí, podría ser. Que vuelve de vuelta. Lo estoy pasando mal, Ander. Está siendo un dolor en el estómago preocupante este, ¿eh? Está súper picado. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado, Millor! ¡Viene Millor ahora! Tiene el casco mal puesto. ¡Incluso ahí se ha movido de un guantazo! ¡Se ha movido de un guantazo! Le está arrinconando, ¿eh? Que te pongan en la esquina y hay un guantazo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ese golpe ha sido, Alberto! ¡Ostras! No sé yo si van a llegar a cinco, ¿eh? Eso no lo puede hacer, se lo está diciendo. Ha sido un poco que le ha pegado con la vuelta, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? No se pueden dar bofetadas con el dorso de la mano, ¿no? Eso a Reven le ha pasado en algún entrenamiento. Te pega bofetadas después de la vuelta, ¿no? Igualmente, el árbitro bastante permisivo, por lo general, Ando, ¿eh? Me lo esperaba más. Sí, por lo que dijo en el empezaje, parecía que iba a estar más participativo. Cuidado. Último segundo de este segundo asalto. Bien, bien. ¿Cómo lo has visto, Alberto? ¿Cómo estamos? Este igual lo rasco un poquito más para el Millor. Sí, ¿no? Por muy poquito, pero sí. Sí que es verdad que el primero tiraba más para Reven, pero ahora está la cosa un poco ahí. De la silla donde están, que desde la televisión. Os lo digo, se ven muy diferentes. Ahora van ahogados. Y al revés, ¿no? Entonces, igual, el primer asalto cae para el Millor y el segundo para Reven, en una pelea tan igualada. 1,5 millones de personas concurrentes viendo ahora mismo… Más de 1,5. Ahora mismo es el récord. Madre mía, madre mía. Y viene la chicha, el tercero. Madre mía. Millón y medio. Muchas gracias a todas, gente. Muchas gracias a todos, gente. Nos dicen muchos en el chat, opinan, Albert, que 1-1. Yo también estoy un poco en esa opinión. Yo creo que es 1-1, sí, 1-1. Yo sí que estoy en esa opinión. Yo 1-1 opino también. Mira lo importante, tercer asalto. El cansancio, Albert, ahora empieza a aparecer en los boxeadores. Bien, el tercero va a ser duro, pero los que se llaman… Claro, es que los otros combates han sido… Este sería el último, ¿sabes? Si a uno les queda este y a otro dos. Eso es lo que marcan la diferencia. Este tercero creo que va a ir más o menos como los dos primeros. Y cuidado si lo gana Reven, porque si encima después llega con mejores piernas, te pones con un 2-1 y en teoría mejor físicamente. Ya veremos, ¿eh? Por postura corporal, lo que transmite cada uno, Reven está ligeramente mejor ahora mismo, ¿no? Simplemente a los movimientos que están haciendo. Ya veremos luego el corazón del guerrero lo que te deja, ¿no? Si os podéis girar y mirar cómo está el ring alrededor de gente, es una locura. Oye, de verdad, eh. Es una locura. A toda la gente de Kabal, de Bid, de Noob, lo que ha hecho con esta velada… Es que ha salido todo redondo. Tremendo, ¿eh? Es muy raro verlo sin mirar a la pantalla. Es tremendo. Gente, de verdad, está todo apagado y solo se ilumina el escenario ya. Imagino que estaréis viendo muchas fotos e historias de la gente que ha venido, pero es tremendo. Lo único que ha fallado hoy ha sido el servidor de Twitch. ¡Uy! ¡Qué derecha por dentro de la guardia! ¡Tremenda de Reven! ¡Buf! ¡Tremenda derecha por dentro de la guardia! Cuidado con la venganza, eh. Está muy abierta la guardia del Millor. Fijaos, entre las dos manos cabe… ¡Oh, tuve! ¡Esto va a ser una cuenta! ¡Esto va a ser una cuenta! ¡Esto va a ser una cuenta de Antonio, el que tenía miedo a los golpes! ¡Ahí está! ¡A cuenta! ¡Antonio, el que tenía miedo a los golpes! Pues… Es que le ha metido dos muy claras y muy duras, eh, para ser un tercer asalto. Ahora al Millor le quiere reventar, tío. El Millor, tranquilo, que no tienes que sumar, eh. Que solo cuenta el árbitro. El Millor está preguntado qué tengo que hacer. No, 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 no. Dice, oye, que estoy en una clase de matemáticas. Pero sí, ese golpe le podría haber dejado perjudicado. Cuidado, que esto… Esto no la va con ganas, eh. Esto le resta un punto ya… Por eso ha ganado antes Jägger, te diría, eh. Claro, claro. Esto ya le compromete este asalto y con total seguridad lo va a perder. A no ser que Reven caiga, ¿no? Pero una cosa es perderlo 10-9 y otra es perderlo 10-8, como puede perder este, eh. Y eso ya te complica muchísimo el resto del combate. Cuidado, Ander. Se ha pegado un golpe a sí mismo. Cuidado, Ander, los pulmones del Millor ahora, eh. Va a ser importante, eh. Están los dos muy fuertes. Sí, le marca, le marca, se lo marca Reven. Se lo marca Reven y el árbitro le explica. El Millor… Se lo golpe por detrás. Por favor, patadas no. El palo, guárdalo. Le ha pegado un golpe en la nuca. Sí, sí, sí. Creo que los dos mantienen un cardio bastante alto. Me está sorprendiendo el Millor. ¡Uh! 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 Hay que decir, Albert, que los golpes en la nuca se le escapan hasta Germán, eh. Se le vi en directo el otro día. O sea, qué sabe. Están aguantando sorprendentemente bien. Imagínate. Mira cómo se está moviendo Reven, eh. ¡Uh! ¡Se la subió! En nada tenemos otra cuenta si no mejora el Millor. Ojo, no lo para Albert, que sabemos que está muy atento con esto, eh. Aparte, el casco lo tiene todo el rato… Está muy incómodo el Millor. Se lo tiene que recolocar Toño. Se lo está recolocando porque no está viendo por un ojo, básicamente. Sí. De hecho, Ander se pega en su propia cabeza. Claro, para ponérselo bien. Sí, sí, sí. Fijaos. ¡Cuidado a la enganchada! Hay una cosa que hace Reven fantástica, que lo sé porque yo os he dicho que hice guantes con él, que es que retrocede muy bien hacia atrás. Se le coloca en el casco, tío. Te obliga a seguirle, te cansa siguiéndole y cuando no te la esperas, ¡pam!, te la tira. Eso es una… Mira, lo veréis que… ¿Cómo va retrocediendo? Va retrocediendo, va retrocediendo. Mira, 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 mira. Ha estado entrenando con Sandor, tío. Sí, claro. No ha estado entrenando con… No, no ha estado entrenando con mi tío Paco. Claro, claro. Este tío ha aprendido mucho cada día. Esto es Made in Sandor. Tiras el cuerpo hacia atrás. Bien. Y cuando no te lo esperas, ¡pam!, ¡pam!, sí. ¡Nos vamos al cuarto, Ander! Esto está picante. ¡Madre mía! Este es para… Yo pensaba que iban a tener menos aguante, decirlo, ¿eh? El primero es un 10-9 para él. Esto es hipotético, ¿eh? Esto es hipotético. Y el segundo ha sido 9-10, en este caso, para el Millor. Sí, yo creo que está bastante claro que ha sido dos asaltos por uno, pero este con la cuenta, que la cuenta es… Eso es. Lo que puede marcar la diferencia. Esa es la clave. Ahora mismo, para mí, lo tendríamos… Dos puntos arriba, para mí. Dos puntos arriba en general, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que dos Reven, uno Millor. Estoy haciendo cuentas, 39 a… 19 más 8, que es… El primero lo ganó Reven, el segundo el Millor, y ahora yo creo que Reven. Pues 39… 39-37. 39-37. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, que llevo de aquí desde las 11 de la mañana, ¿eh? Me he quedado tresquitos aquí. Las matemáticas tampoco son nuestras. La verdad que soy medio bobo. Bueno, eso es el problema. Bueno, cuarto asalto. 29-27, 29-27. 29-27, que estaba contando. Bueno, pues el cuarto… Vamos a ver, porque el cardio sí que… Los dos lo tienen todavía bastante alto. Creo que va a tener que apretar el Millor ahora, Albert, me da la sensación. Si quieres rellegar este combate. Sí, hombre. Creo que va a tener que apretar, porque es Ander el penúltimo, ¿eh? Y es el penúltimo. Necesita, según mis cuentas, ganar los dos asaltos. Uy, uy. Podría incluso haber un empate, pero si es capaz de que haya una cuenta… Si está acabando el empate, me muero. Si lo puede… A ver, otro asalto. Extra round. El penalti. El penalti. Existe, ¿eh? En Key Boxing existe. ¿Existe el extra round? Sí, sí. La proga del fútbol. Toda la vida. Vamos a ver qué está pasando. Yo creo que el Millor ahora mismo… Va peor que Reven. En plan… Me caigo. … de lo que esperaba. Sí, sí, sí. Admirad a los dos y respetad a los dos porque que hayan hecho tres asaltos y medio encima de un ring ante un millón y medio de personas solo en Twitch… Es tremendo, ¿eh? Es tremendo por parte de los dos. De verdad, es tremendo. Y Ander está aguantando mejor de lo esperado. Pensaba que iba a llegar sin poder caminar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que… ¡Oh, otra derecha! ¡Uy! Viene a ser más de Stringley. O sea… Le dice que ha hecho… ¿no, Alberto? Algún gesto que no debería, ¿no? No, que igual el golpe ha sido por detrás de la nuca. Pero yo lo he visto más lateral ahí. No sé si el señor Salvador Salmao lo ha visto de otra forma. Yo lo he visto más lateral que detrás de la nuca. El árbitro sabe, ¿no? Algo controla. Sí. No, 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 no. Quiero dar lecciones ahora yo a… A un maestro. Con Reven también, ¿eh? Ah, no, vale. Creo que golpe bajo, ¿no? Sí. Cuidado. Esto le viene bien al Millor para descansar un poco, me parece a mí. Para coger un poquito de aire. No sé yo si van a aguantar, eh. Eso es, eso es. A Millor le veo muy muerto. Veremos si utilizan alguno de los dos, que es tirar el bucal al suelo. Cuando no puedes más, tiras el bucal y te lo paran. La bota desatada, ¿no? Exacto. Qué bien, dos combinaciones. Una por dentro y otra por fuera. Con la derecha primero, con la izquierda luego… Yo creo que el Millor ha bajado mucho, eh. Ha bajado muchísimo los golpes. A ver, tú eres el que comenta el boxo a la tele. Sí, sí. Nos fiamos de él, sin duda, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ha bajado bastante, que se está cayendo un poquito en el combate. Y Reven, que lógicamente no está como al principio, pero sí sigue teniendo mucho más trabajo, mucho más fluencia con los golpes. Sigue lanzando ese jab, que es la gran diferencia, os lo he dicho, que le va a marcar gran parte del combate y sigue con la guardia demasiado abierta. Sí, es cierto, eh. Demasiada distancia entre guantes y por ahí, si Reven es listo, le puede meter un montón de manos. Ahí lo vemos. Qué mérito también tiene, Ander, por parte de los dos, aguantar estos cuatro. Mucha gente dudaba. Decían, oye, van a llegar al cuarto y no van a saber ni hablar. Oye, pues están aguantando. Y camino del quinto. Bueno, es que no queda nada. Estamos ya en el quinto prácticamente. Es verdad que el ritmo ha bajado. Es lógico que el ritmo haya bajado. Solo faltaba, ¿no? Si no, baja el verde. ¿Qué planteas si van a competir a nivel? Nos los llevamos a Las Vegas ahora mismo. Diez segundos solo y vamos a ver un quinto asalto increíble. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado con golpes casi de pelea de VAR. Se ha puesto a modo loco, eh. VAR. Hasta final del asalto. Las veces que han llegado a eso, es donde el Millor ha conseguido encajar más golpes. Sí. En el momento en que esfuerza esa situación… El Millor curiosamente encierra mucha red en los últimos diez segundos. Sí, sí, sí. Es tremendo. Sí, sí. Y antes sacaban muy bien los asaltos. Lo que dice muy bueno. No sé si el Millor lo está controlando. Último, eh. Pero sí que parecía que ya no tenía más y lo ha sacado todo en estos últimos quinto. Llegados a este punto, sí. Este lo ha ganado el Millor, que no lo sé. ¿Lo ha ganado el Millor? No, no, no lo sé. Lo veo muy igualado. Puede ser, eh. Si lo ha ganado… Vamos a ponerlo en el caso de que lo haya ganado el Millor. Si lo ha ganado el Millor, en mis cuentas, esto está 38-37. ¡Uh! Si lo ha ganado el Millor, gana Reven ¿por qué? Porque le han contado. Están los dos los pobrecitos que no pueden más. Porque no está el boxeador. Y porque el asalto… Está en un estado malo y necesita… Es lo que ha hecho antes de llegar a VAR. Este asalto va a ser poniendo ganado al Millor. 10-9 para el Millor. Pero el anterior va a ser un 10-8. Señoras y señores, se acaba esto. Último asalto del último combate. Qué locura. Quinto asalto. Más del millón y medio de personas en Twitch ahora mismo. Viviendo el último asalto, Ander, últimos tres minutos. ¡Uy, uy, 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 uy! Ese golpe del Millor ha sido una declaración de intenciones, de que sigue teniendo energía, de que sigue teniendo fuerza para meterle… Corazón del guerrero del Millor, eh. Sí, sí, sí. O sea, el Millor, quinto asalto, sigue con fuerza. Lo que pasa es que llegados a este punto… Si llega a entrenar lo que tendría que hacer estos últimos… Bueno, eso ya, Ander, es el… Y sí, aquí no vale, ¿no? Yo tengo dudas de que haya entrenado más de lo que nos ha hecho querer. Pese a que estaba 24 horas ahí en el… También, al ver Jägger, no había hecho nada. Claro. A mí me parece imposible que lo que estamos viendo es alguien que esté desentrenado. Es imposible. Aquí Reven se ha expuesto mucho. Sí. Ha ido muy con el discurso del esfuerzo. Claro. Y claro, ya te lo esperabas, ¿no? Bueno, llegados a este punto, cuatro saltos, un minuto del quinto, nadie se va a rendir. Ahora, olvidaos de que nadie va a hacer hinque la rodilla. Esto se va a decidir en la puntuación. En la puntuación. Sí, yo creo que sí. Hombre, yo creo que hinque la rodilla es lo que hay. Tiene que ser un golpe que así… No, muy difícil. Muy difícil por orgullo. Cuando llegas hasta ahí, no quieres morir en la orilla. No tiene ningún sentido. Yo recuerdo lo de la cuenta que le han hecho al Millor, porque ese punto puede ser clave. Ahora mismo es clave. Yo ya digo, creo que Jägger antes ha ganado por lo mismo. Si no era… Creo que era prácticamente un empate. Es tan clave que ahora mismo iría en empate, si no es por eso. Sí, sí. Irían 38 en mis cuentas. Insisto, mis cuentas no son aficientes. Venga, venga. Si nos tenemos que fiar de las cuentas de alguien en esta mesa… Que sea verdadero. Sí, sí. Que me caiga la responsabilidad si me equivoco también. Pero… Buena respuesta ahora también de Reven al ataque del Millor, que es el que marca la tendencia. Qué bien. Le veo cansado también a Reven. Son chicos, de verdad, son momentos ya de casi medio asalto de un combate profesional de San Martín. Casi medio combate. Casi medio combate. Reven peleando a la contra. No sé. Eso es ser inteligente. Uno no tiene por qué ir siempre hacia adelante, pero en la contra te puedes hacer mucho más daño al rival. El casco tiene problemas con ese casco. Sí, no le está gustando. Ahora sé que ya… Está el tanque, ahora sé que ya… Justito, justito de gasolina. Vamos a ver este minuto, Ibai, que va a ser clave. Último minuto, eh. Último minuto con ese casco que se lo mueve mucho Reven también. Cuidado. Ahora tiene que agarrarse. Reven, como poco, yo creo que sabe que el empate lo podría tener. Y yo creo que tendría que agarrarse bien… Es posible un empate. Hay muchas cosas en estos 40 segundos. El que sale… El que va a arriesgar más o debería arriesgar más, claramente, es el peleador que reside en Andorra. Ahí viene el Millor con esos últimos ataques. Le gusta apretar en los últimos segundos. Tenemos OTAN zarzada, saca a la derecha el Millor. Hace espabientos, Ander, de que no le gusta, ¿no? Yo creo que se le está pudiendo ir. Cada vez que el árbitro interviene y se le van los segundos, no le gusta el Millor. Quedan 21 en este momento. Nos vamos a quedar con la incertidumbre de quién gana hasta el final. Esto parece una película americana. Puede ser una locura. Puede ser decisión dividida. Un juez puede ver una cosa diferente al otro. Puede ser un anime para uno. Puede haber un empate. Podría haber un empate. Se va a acabar aquí. 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 ¡Pim pam! Qué bien. Se acabó. Se acabó. Wow. Qué momento. Qué momento, Ander, el que se viene ahora. A ver si lo podemos escuchar, va. Qué tensión. ¿Estamos ya? Estamos ya, ¿verdad? Vencedor a los puntos. Por unanimidad arbitral. Esquina Roja Bravo. Venga. Ahí está la victoria. Se la lleva de forma unánime. Reven Pedruski. Se la lleva Reven. Se vienen streamings de Ibai con Hello Kitty Online. Pasando Bravo por el Millor. Pero si hay un ganador esta noche... Ah, era si perdía. No lo sé. Al final todo el sacrificio ha merecido la pena. Todas estas mañanas entrenando, saliendo de casa, cogiendo un taxi. Todos los extravitos con Sandor que se han resumido en esta victoria frente al Millor a los puntos de forma unánime. Y mucha gente no creyó. Qué guay, tío. Yo he ido leyendo los mensajes habitualmente del público y mucha gente no creyó. Los M Zum I S I T T E I T I I C A M A G.